¿Cuáles son las sensaciones del partido? Bueno, hay que sacar las cosas positivas y trabajar, incidir en ellas, en mejorarlas y las negativas pues igual, pues trabajar durante la semana para poder mejorar. Al final no dejan de ser test de cara a empezar la liga a un 100% o un 200% para que el equipo sea muy competitivo y difícil de batir. Llevamos dos partidos, portería cero, el equipo se ve que es fuerte defensivamente, pues nos falta un poquito arriba, un poquito de chispa, que lo tenemos que solucionar. Eso era una pregunta, el equipo es verdad que tiene balón, en que de las cuevas a Bifler, a la primera parte han tocado bien y tal, pero luego falta conectar con el delantero. Bueno, no es exactamente que se falte conectar con el delantero. Hoy era casi imposible jugar de tres cuartos para arriba, es muy difícil jugar en un terreno de juego como el que estaba. También es verdad que yo a los chicos les digo que no hay que buscar excusas, hay que hacerlo lo mejor posible. Nos ha faltado un poco de ritmo, hemos entrado un poco en la desidia, hacía mucho calor, pero nosotros trabajamos todos los días con este calor en Córdoba y trabajamos con mucha más intensidad. Entonces es lo que le demandábamos al equipo, lo que le hemos dicho a los jugadores. No hemos logrado tener ese ritmo, nos ha costado tener el control del partido, no ha sido fácil el día de hoy, pero al final hay que sacar conclusiones tanto positivas como negativas. Porque en la segunda parte con Lundi parece que ha revolucionado un poco el partido. Bueno, tratábamos de buscar refresco arriba para revolucionar un poco, para que sea el equipo más intenso en la presión, para que se llegue, para generar más ocasiones de gol. Y bueno, al final hemos llegado con cierta facilidad, pero como la primera nos ha faltado un poco de frescura en los últimos metros. El equipo ya lleva siete semanas de preparación, ¿en qué punto lo ves? ¿Están viendo las primeras cosas que querés saber del equipo? ¿En qué situación está ahora mismo? Bueno, es que hemos tenido el hándicap de no poder jugar partidos de pretemporada y bueno, lo que hemos incidido es en que el equipo mejore muchísimo a nivel físico, porque llevamos cinco meses en casa. Sí es verdad que hemos hecho un trabajo en la sombra bastante bueno, los preparadores físicos y hemos intentado que la gente viniera más o menos bien. Pero estamos buscando el llegar con mucha intensidad y con un nivel físico bastante bueno, porque al final la liga no es como la anterior. Hay que entrar en liga ya con una chispa y con un puntito que te dé a ti o que te transmita que el equipo está. ¿De momento quizás lo mejor la defensa, por esos dos partidos sin encajar, demostrar también en el campo que el trabajo está dando resuelta? Sí, vamos a tratar de ser un equipo difícil de batir. Al final la segunda vez demanda que tú cierres tu portería, que cuantas más porterías cero tengas mejor y luego después tenemos muchísimo talento arriba para poder explotarlo. Entonces el equilibrio entre la defensa y el ataque es lo que tratamos de buscar, que haya un buen bloque defensivo y que seamos letales arriba. Juan, ¿y tú demandas algún fichaje más? No, yo entreno, yo me dedico a entrenar y yo entreno a los que están, lo intento hacer lo mejor posible. Yo creo que eso es una pregunta para la dirección deportiva, creo que están haciendo un gran trabajo de filtro de futbolista desde que acabó la temporada pasada y yo me dedico a entrenar. Vale, compi.